Buenas, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al stand de nuevo de la red de caminos naturales de España. Llevamos todo el día con un montón de ponencias muy interesantes y la de ahora mismo no va a ser menos. Sabéis que la red de caminos naturales tiene caminos perfectamente trazados y señalizados por toda España, caminos que pasan por pueblos maravillosos para recorrer a pie con la familia, con los amigos, con la mochila, en bicicleta, como queramos. Son caminos que son muy diversos, como lo es nuestra geografía, caminos que también incluyen a la península y a las islas, por supuesto. Y tenemos hoy algo muy especial porque vamos a presentar el folleto del camino natural de Baeza-Utiel, un camino que une dos provincias como son Albacete y Jaén y dos comunidades hermanas como son Andalucía y Castilla-La Mancha. Para ello tenemos, inaugura el acto, doña Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. Intervienen don Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete y don Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Les doy paso a estas interesantes intervenciones de hoy. Espero que lo disfruten. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que como veis, incluye tanto los caminos naturales como los alimentos de España. Dos elementos fundamentales en nuestro patrimonio, nuestro patrimonio cultural, en nuestro patrimonio histórico, en nuestro patrimonio rural y, por supuesto, también en nuestro estilo de vida y en la contribución a nuestro turismo. Lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida, queridos Paco y Santiago, presidentes de la Diputación de Jaén y de la Diputación de Albacete, y muchísimas gracias por habernos elegido para presentar hoy este folleto de este camino natural tan bonito que es, por supuesto, uno de los caminos naturales que forman parte de la Red de Caminos Naturales de España, que han sido ejecutados por el Ministerio de Agricultura a lo largo de 31 años, ya casi, porque empezamos en 1993 con el programa de caminos naturales de España, y que, bueno, pues que ya desde ese día se han ejecutado más de 10.800 kilómetros y se han invertido más de 280 millones de euros por parte del Ministerio. Esta red de caminos contribuye enormemente tanto al turismo sostenible y al ocio, y como decía, al acervo cultural y turístico de nuestro país, pero también al desarrollo rural, porque allí por donde pasan los caminos naturales existe una gran proliferación de actividades económicas de diverso tipo, de vida, de florecimiento de negocios, y sobre todo también de conocimiento de la zona por parte de las personas que los conocen y que los recorren a pie o en bicicleta, que finalmente da lugar a un interés por todo el territorio que desemboca finalmente en ese mayor conocimiento y en ese recorrido desde el punto de vista turístico y patrimonial de él mismo. A día de hoy existen itinerarios por todas las comunidades autónomas y, por tanto, si hay una palabra que caracteriza y que define esta red de caminos es la de diversidad. Diversidad de distintos tipos de trazado, porque empezamos con esta iniciativa para aprovechar las infraestructuras ferroviarias que estaban en desuso para continuar aprovechándolas de otra manera y ese es el origen de las vías verdes, como es el camino que hoy vamos a presentar, pero también hay muchos otros tipos de trazados que finalmente dan lugar a recorridos diversos, saludables, sostenibles y sobre todo preciosos por toda nuestra geografía, por todos nuestros paisajes muy diversos y por todo nuestro territorio. Para nosotros es muy importante dar a conocer este tipo de trazados y, por tanto, esta iniciativa es fabulosa y la acogemos con muchísima satisfacción. Y además de las iniciativas que se puedan desarrollar de los caminos naturales concretos, como habréis podido comprobar desde el año 2022, tenemos en marcha una campaña de publicidad institucional de Caminos Naturales de España, cuyo lema es Caminos Naturales de España, elige tu camino. La hemos tenido en radio, en televisión, en medios escritos, en redes sociales y la vamos a continuar teniendo porque además de haber tenido mucha acogida y muchos reconocimientos y premios, cosa que nos llena de satisfacción, pues está sirviendo para elaborar marca y para identificar estos caminos como caminos de calidad para toda la familia, para todo tipo de viandantes y para todo tipo de personas que quieran disfrutar de ella. Yo solamente quiero destacar dos cuestiones importantes de nuestra red de caminos naturales en las cuales vamos a incidir, estamos incidiendo ya y queremos seguir incidiendo mucho de aquí a los próximos años, que son por un lado la ciclabilidad y por otro lado la accesibilidad. El caso de la ciclabilidad es un elemento claro de contribución a este desarrollo rural y a este turismo y a este ocio sostenible y saludable y es uno de los elementos en los que más estamos trabajando con el resto de administraciones implicadas y que bueno, pues en el caso del camino que presentamos también es uno de los elementos fundamentales como hoy se podrá ver. Y hay una mesa de debate en esta edición de Fitur muy interesante al respecto. Y el otro de los aspectos es el de la accesibilidad. También nos parece fundamental el permitir a las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad poder tener acceso a este tipo de caminos. Cuestión que no siempre es fácil y que muchas veces las propias personas que sufren algún tipo de discapacidad te dicen es que yo no tengo ocasión de disfrutar de nuestro medio natural, de nuestros caminos naturales, de nuestros paisajes porque no puedo acceder a ellos. Y es uno de los elementos que estamos trabajando y motivo por el cual firmamos recientemente un protocolo, un convenio de colaboración con la Fundación ONCE para poder hacer nuestra red de caminos naturales accesible para todo tipo de personas. Vamos a empezar a hacerlo en este año, vamos a empezar con distintos trazados, ya estamos trabajando con esta fundación y nuestra intención es extenderlo a toda la red de caminos naturales. Habrá de hecho una mesa también, debate muy interesante el próximo viernes aquí en este mismo stand por la mañana de 1 a 2, si mal no recuerdo, presidida por nuestra secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, con miembros de la Fundación ONCE, con miembros de distintas fundaciones, con personas discapacitadas y con distintas personas que pueden dar su testimonio sobre cómo va a cambiar esta iniciativa la visión de los caminos naturales de España. Y para finalizar, unas breves palabras del camino natural, aunque ellos lo conocen muchísimo mejor y por tanto vamos a disfrutar de lo que ellos dos, los dos presidentes de las diputaciones correspondientes de Jaén y Albacete nos puedan contar, pero simplemente decir que este camino natural de Baeza-Utiel, camino natural vía verde, forma parte de nuestra red de caminos naturales que vincula la vía verde, el camino natural vía verde de la Sierra de Alcaraz con el camino natural vía verde de Segura, el primero en la provincia de Albacete y el segundo en la provincia de Jaén. El Gobierno de España comenzó con esta iniciativa, concretamente la parte correspondiente a la provincia de Albacete en 2008, se han hecho distintos tramos, distintas iniciativas, el tramo de Jardín-Alcaraz fue en el 2008 con casi 1.400.000 euros, el de Albacete-Balazote en 2012 con casi 802.000 euros, el de Reot, límite con la provincia de Jaén en 2019 con casi 2 millones de euros, y actualmente estamos acondicionando el tramo Balazote-El Jardín con una inversión de casi 1.800.000 euros. Y en lo que respecta a la provincia de Jaén, también se ejecutó y se puso a disposición, aunque se habían iniciado los trabajos años anteriores, el tramo Puente-Génave con el límite provincial con Albacete en 2015 con más de un millón de euros presupuestados, y el tramo Arroyo de Lojanco-Puente-Génave en 2015 también con 1.047.000 euros. Y actualmente estamos ejecutando, por fin, querido Paco, el tramo Arroyo de Lojanco-Villanueva del Arzobispo con un presupuesto de 4.659.000 euros aproximadamente. Por tanto, ponemos de manifiesto nuestro interés en seguir agrandando, en seguir ejecutando acciones para que este eje Baeza-Utiel pueda estar al alcance de todas las personas que quieran conocerlo. Quiero finalizar simplemente dándolas gracias, por supuesto, a todas las personas que hoy nos acompañan y que habéis venido a conocer más de este tramo, pero también en general a todos los promotores de todos los caminos naturales de España, porque en primer lugar son los que nos ayudan a seleccionar de la mejor manera posible los caminos por los cuales continuamos ejecutando y dando servicio a la población y sobre todo por su inmensa labor, no solo de apoyo y de impulso, sino también posteriormente de mantenimiento. Para que estos caminos se mantengan en buen estado, gracias a su responsabilidad, a su compromiso y a su colaboración. Por tanto, muchas gracias a todos. De nuevo, bienvenidos a nuestro stand. Estamos deseando escucharos. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Querida directora general Isabel, muchísimas gracias por prestarnos este espacio, por querernos acompañar hoy en esta presentación y, en mi caso, por permitirnos estar hoy aquí junto a esa provincia amiga como es Jaén y su presidente, el presidente de la Diputación, buen amigo Paco Reyes. Lo que hoy presentamos aquí y estamos muy satisfechos de presentar y estoy seguro que Paco va a coincidir conmigo, es un producto turístico que de un tiempo a esta parte, porque no siempre fue así, es eso, un único producto, un único producto que transcurre por dos provincias, pero que no son dos compartimentos estancos que coinciden en el límite de frontera. De un tiempo a esta parte y gracias también al impulso del Gobierno de España, es un único camino por el que transitar, por el que poder disfrutar de esos parajes que tenemos tanto en la provincia de Jaén como en la provincia de Albacete. Desde la provincia de Albacete estamos trabajando en estos momentos, como bien decía la directora general, en ese tramo que va desde Balazote al Jardín, esa inversión de 1.700.000 euros, que junto a las otras dos discontinuidades que tenemos y que se van a solucionar, porque esa es la voluntad del Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y también a través del Ministerio de Agricultura, una vez que avancen las obras de la A32, porque va aparejado una cosa a la otra, y también, por qué no decirlo en este foro, estamos muy contentos de cómo esta infraestructura, la A32, está recibiendo un gran impulso en los últimos tiempos, va a permitir definitivamente poder transitar por todo el camino y además hacerlo de forma democrática, democratizando el camino para que todo el mundo pueda disfrutar de ello, para que todo el mundo, con cualquier condición física, pueda transitar por él. Esto es importante. Y es importante además porque transcurre por esa España de las oportunidades, que a mí me gusta decir, esa España rural, esa España muchas veces desconocida, incluso muchas veces vacilada, que no vaciada porque está plena de oportunidades, que es una maravilla y que a mí me gusta decir que quien viene a conocernos después vuelve para querernos, pero primero tenemos que atraerlos para que vengan a querernos. En el tramo del camino que circula por la provincia de Albacete, se van a poder encontrar desde los llanos que hay alrededor de la ciudad de Albacete hasta la sierra de Alcaraz, una sierra que les va a sorprender, porque seguramente no es eso que a uno le viene a la cabeza cuando oye hablar de Albacete, pues se van a sorprender, pero lo mejor para que se sorprendan es que se dejen llevar, que vengan a visitarnos, que lo transiten, que lo disfruten, que estoy convencido de que si vienen una vez van a querer volver. Por mi parte, nada más y que tengan feliz estancia en el futuro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Querida directora general, Isabel, queridos compañeros presidentes de la Diputación de Albacete, Santi, amigos y amigas, en primer lugar agradecer al Ministerio de Agricultura el darnos la oportunidad de presentar este material de promoción de esta vía verde, la vía verde del Camino Natural Baeza-Utiel. Un camino natural que une dos provincias, dos provincias hermanas, dos provincias de interior, pero que ambas son, sin lugar a dudas, espacios de oportunidades, espacios para vivir, espacios para disfrutar y espacios para poner en marcha proyectos personales. Lo pudimos comprobar hace un año y medio aproximadamente, Santi, cuando tuvimos aquel encuentro en Albacete, justo en la confluencia prácticamente de ambas partes del camino natural, donde pudimos comprobar las experiencias del mundo empresarial y las oportunidades que surge de un espacio como este, una vía de ferrocarril por la que nunca pasó el tren, pero que muchísimos años después puede ser un tren que tenemos que aprovechar tanto Albacete como Jaén. Y especialmente en dos zonas, zona de Segura y la zona de Albacete por la que discurre, que son especialmente interesantes, que necesitan ese apoyo especial, esa discriminación positiva. Por eso es una alegría poder presentar este material de promoción de estos 141 kilómetros que discurre por 21 municipios de ambas provincias. Espacios, como digo, que unen dos territorios y que van paralelos a la A32, esa reivindicación histórica de conexión de Andalucía con el Levante, esa conexión natural que es la A32 que discurre entre Bailén y Albacete, que en la legislatura pasada se inauguraron tres tramos en la provincia de Jaén y que casualmente, en este momento, se encuentra finalizándose el tramo que va desde Arroyo de los Jancos hasta Villanueva del Arzobispo, el mismo tramo que en este momento está actuando el Ministerio en la recuperación de esta vía verde. Las vías verdes son historias de éxito y lo decimos en una provincia donde tenemos experiencia, la vía verde del Guadalimar, el Linares, o especialmente otra vía verde que conecta dos provincias, la provincia de Jaén con la provincia de Córdoba, esa vía verde, ese camino natural entre Jaén capital y Córdoba por donde discurría ese ferrocarril que sacaba el aceite de nuestra provincia. Así que poco más que dar las gracias al Ministerio, a su responsable, la directora general que se encuentra con nosotros por la guerra que damos, por apretar como apretamos, pero es la obligación porque los territorios se los merecen, pero de manera especial, segura y la Sierra de Alcaraz. Como yo digo, no están lejos, están donde tienen que estar, los que estamos lejos somos los demás. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!